La guerra no solo se dirime en campo de batalla. A kilómetros de las trincheras también se trama el futuro de la contienda bélica. Putin no le da descanso a su rival Zelensky. Mientras que sus tropas asedian Harkov, en las oficinas del Kremlin se llevó a cabo un movimiento clave. El líder ruso metió mano en el Ministerio de Defensa y cambió su cabecilla. Surge como comandante, ante la sorpresa de muchos, Andrei Velozov, economista sin experiencia militar. Su misión, revitalizar la economía y abastecer al ejército en tiempos de conflicto. Mientras Putin inicia su quinto mandato, Rusia se transforma en una economía de guerra. ¿Qué deparará este cambio radical liderado por Velozov? Los detalles a continuación. En medio de los estruendos de la guerra con Ucrania, surge un nuevo protagonista en el escenario político ruso, Andrei Velozov, un economista, ahora al mando como el nuevo ministro de Defensa. Su misión, abastecer al ejército y revitalizar una economía en tiempos de conflicto. Mientras Putin inicia su quinto mandato presidencial, el telón se alza sobre una Rusia que se transforma rápidamente en una economía de guerra. Y en este juego de poder, un hombre poco convencional toma el centro del escenario. Velozov, un economista sin experiencia militar, elegido personalmente por Putin para liderar este cambio radical. Su nombramiento marca un antes y un después en la operación especial militar que ya lleva más de dos años. El anterior ministro de Defensa, Sergei Joikou, se desplaza hacia el Consejo de Seguridad Nacional, mientras Velozov se prepara para enfrentar una guerra de desgaste en Ucrania. En el campo de batalla, la innovación es clave, declara Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, sobre esta sorprendente elección. Y es que Velozov representa una fusión entre el poder militar y la economía, una visión estratégica que Putin confía en que asegurará la ventaja de Rusia en este conflicto. A pesar de su falta de experiencia militar, Velozov es visto como el hombre adecuado para el trabajo. Nina Khrushcheva, politóloga ruso-estadounidense, lo describe como un tecnócrata tranquilo y profesional, capaz de navegar entre los intereses del mercado y la primacía del Estado en la economía. Andrei Velozov, íntimo confidente del presidente Putin, es un hombre de raíces moscovitas y 65 años de sabiduría acumulada. Siguiendo los pasos de su padre, se adentró en el mundo de la economía, cultivando una carrera que lo llevó a explorar las complejidades de las previsiones de mercado en la prestigiosa Academia Rusa de Ciencias. Su ascenso fue meteórico, de asesor gubernamental a viceministro de Economía en el periodo 2006-2008. Pero fue el año decisivo el 2008. En ese momento, Putin, en transición de presidente a primer ministro, lo seleccionó personalmente como jefe de su departamento económico, otorgándole así un contacto directo con el mismísimo Putin. Desde entonces, Velozov ha sido un miembro inquebrantable del círculo íntimo del líder ruso. Esta posición de influencia privilegiada lo ha preservado de los cuestionamientos y luchas internas que sacuden el Kremlin. Este movimiento pone a Putin en la cúspide de los estrategas. La reciente detención del adjunto de Yoygu fue interpretada por muchos como una clara señal de su inminente caída. Sin embargo, en el caso de Velozov, su lealtad a Putin podría ser tanto su mayor fortaleza como su mayor vulnerabilidad en estos tiempos turbulentos. ¿Un economista al mando del ejército? Para algunos, esta decisión puede resultar desconcertante, pero para los analistas más perspicaces, revela una maniobra estratégica del presidente Putin para alinear aún más la economía rusa con el esfuerzo bélico. Dmitry Peskov. Al comparar la situación actual con la era de la Unión Soviética en los años 80, Peskov subraya la necesidad de integrar de manera más efectiva el gasto militar en la economía general del país. Para Steve Rosenberg, editor de BBC Rusia, el relevo de Yoygu no es una sorpresa, dado el debilitamiento de su posición y los rumores que circulaban sobre su posible destitución. La campaña militar rusa en Ucrania ha sido testigo de contratiempos significativos, lo que ha provocado una revaluación de las prioridades en el Kremlin. La designación de Velozov como ministro de Defensa refleja esta nueva orientación estratégica. En tiempos de guerra económica, el papel del Ministerio de Defensa adquiere una importancia aún mayor, ya que se convierte en un motor vital para financiar y respaldar los esfuerzos bélicos. Desde que se ganó la confianza de Putin, Andrei Velozov ha sido un actor clave en la política económica rusa de la última década. Su ascenso meteórico lo ha llevado a ocupar cargos de gran influencia. Conocido por abogar por una mayor inversión estatal en la economía, Velozov ha sido un defensor firme de la visión de Putin sobre el papel del Estado en el desarrollo económico. Su apoyo a la incursión en Crimea allí por el año 2014 y su percepción de que Rusia enfrenta amenazas externas han contribuido a estrechar aún más su relación con el presidente. Según informes, Velozov ha estado preocupado por garantizar la soberanía tecnológica de Rusia en un mundo cada vez más interconectado. Esta obsesión refleja su visión de una Rusia fuerte e independiente en el escenario mundial, lo que podría explicar su estrecha colaboración con Putin. Bajo la dirección de Velozov, se ha delineado un ambicioso plan de desarrollo tecnológico que abarca hasta el año 2030. Según este plan, Rusia aspira a dominar la producción de chips, maquinaria de alta precisión, dispositivos médicos, software avanzado, aviones y drones para esta fecha. Alexandra Prokopenko, del Centro Karnisch Rusia-Eurasia de Berlín, confirma que Velozov está particularmente interesado en las innovaciones en el ámbito del armamento, sugiriendo que este será uno de sus principales focos de atención en su nuevo rol como ministro de defensa. Esta perspectiva coincide con las prioridades actuales del Kremlin, donde la preparación para el conflicto se ha convertido en una preocupación central. La guerra es la prioridad del Kremlin en estos momentos, afirma Prokopenko, destacando la estrategia de keynesianismo militar adoptada por Rusia. Para Velozov y sus aliados, la inversión en tecnología y armamento no solo garantiza la seguridad nacional, sino que también impulsa el desarrollo económico a largo plazo. Este enfoque refleja una visión estratégica integral que abarca tanto la seguridad como el crecimiento económico de Rusia en un contexto global cada vez más competitivo. El nombramiento de Andrei Velozov como ministro de defensa de la Federación Rusa ha sido recibido con preocupación en Ucrania, según el economista ucraniano Alexei Kutsch. Para él, esta designación representa muy malas noticias para su país. Para Ucrania, cuyas políticas ministeriales difieren notablemente de las visiones de Velozov, este nombramiento plantea preocupaciones sobre el futuro de las relaciones bilaterales y la dinámica regional. Kutsch hace hincapié en la importancia de evaluar los resultados de esta decisión y cómo impactará en el escenario geopolítico en el este de Europa. La situación económica en Rusia refleja un escenario mixto, donde algunas regiones e industrias se benefician de la situación mientras otras enfrentan desafíos. Si bien ciertas áreas enfrentan ataques y sanciones, otras están prosperando gracias a las necesidades generadas por el conflicto en Ucrania y el aumento del consumo interno. A pesar de las sanciones internacionales impuestas por la guerra, la economía rusa continúa mostrando resistencia. Si bien es cierto que aún no se ha experimentado un daño profundo, los países occidentales que las han implementado siguen insistiendo en su efectividad a largo plazo. Velozov dará el impulso necesario que Putin está buscando para la victoria. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.